Recuerdo hace algunos años, diversas casas en fila adornadas de suelo a techo de luces de todos colores y formas. Un frío estremecedor, que solo se hacía soportable con la calidez de la familia, una buena comida y un pino que tenía regalos en sus faldas. Se me instruyó y enseñó que eso era la Navidad. Nunca se me dio a conocer la razón real de esta magnánima celebración. Tal vez no conocían mis mayores la verdadera razón o simplemente, al igual que a mí, se les enseñó una razón que suplantó a la verdadera. Gracia y gloria sea el Dios Todopoderoso que me mostró y reveló la verdad de esta significativa tradición. Alabanza y jubilo al Dios Padre por enviar a su Hijo como pago por nuestros pecados, el justo por los injustos. Santo, 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 digno de todo honor y toda gloria y toda alabanza. Creo que contemplamos la Navidad como si fuera solo una reunión familiar y pensamos que es solamente una excusa para reunirnos y pasarla bien, tener una buena cena, compartir un poco de la compañía y experiencias que tuvimos durante gran parte del año y al finalizar no reflexionamos del significado de esa fecha. Así que la próxima vez que celebres la Navidad, recuerda que Jesús, sin tener obligación y por amor, vino al mundo como hombre para padecer y así reconciliarnos con el Padre. Feliz Navidad.